Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre un tema fotográfico. Va a ser un tutorial más, que últimamente no hago mucho exactamente de cómo fotografiar mejor, pero hoy se me ha ocurrido la idea de hablaros de ese tema y se trata de anticipar cada foto. Anticipar cada foto significa no simplemente decir, ah mira, un buen momento, pam. No se trata de esto, se trata de poder prever de alguna manera lo que va a pasar. En ciertos casos hay tipos de trabajos fotográficos que nos obligan a aprender a hacerlo, como por ejemplo son las bodas, ya que en las bodas es un evento, pero en realidad contiene muchas partes. Cuando contiene muchas partes, si nosotros estamos en una boda fotografiando por primera vez, es muy complicado que nos salga bien, porque tenemos que conocer todos esos detalles y cómo todo esto funciona. Así que tenemos que conocer los detalles. Conociendo los detalles nos permite estar antes de que pase algo, estar preparados, sabiendo que va a pasar la cosa X, podemos estar listos para disparar. Por ejemplo, en ciertas ocasiones yo uso velocidades de disparo o velocidades de duración muy bajas, pero sin trípode y sin que sea una foto de larga exposición a propósito, sino una foto de personas. Pero lo hago con una velocidad muy baja y la gente que me ha visto haciendo las fotos con una velocidad tan baja me ha preguntado ¿qué haces? ¿Por qué bajas tanto la velocidad te va a salir borrosa? Y yo digo, no, mira, no me salen borrosas. ¿Y cómo es que no te salen borrosas si usas un 50 milímetros que no está estabilizado, tiene una focal bastante larga, con lo cual las vibraciones se amplifican y no tiene estabilizador de imagen y disparas a un trentavo o incluso menos? Pues todo esto es porque me gusta anticipar, saber lo que va a pasar y poder estar listo para ello. Por ejemplo, volvamos al caso de las bodas. Si estamos en una iglesia, normalmente es el sitio más oscuro en un día de boda. No suele haber momentos más oscuros. Una iglesia, católica, bastante oscura, entra un poquito de luz pero no mucho y como muchos sabéis pues a mí no me gusta mucho utilizar el flash. Yo prefiero utilizar la luz natural. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a veces abro el diafragma hasta 1.8, hasta 1.4 incluso. Estoy a ISO 2000 y con una velocidad normal, que para mí una velocidad normal es digamos 125, pues no me sale. Necesita mucha más luz. No puedo subir la ISO a 6400, por ejemplo. Esto es una barbaridad. Pero lo que sí puedo hacer es bajar la velocidad de disparo y es lo que hago, precisamente. Le bajo un trentavo y hago mis fotos. Normalmente lo hago? No. Lo hago en casos extremos cuando lo necesito. Pero ¿por qué me sale bien? Porque sé que, por ejemplo, si estamos en la iglesia, cuando el cura está hablando, la pareja, los novios normalmente no se mueven. O sea, nadie se va a escapar. Nadie va a correr, nadie va a moverse así. No, están normalmente muy quietos y de vez en cuando pues se mueven un poquito. Pero yo, estando así con la cámara, puedo anticipar el momento en el que se van a mover aún menos. Cojo aire, espero un poquito y disparo. Y alguien puede decir, sí, pero aún así tu mano se puede mover. Bueno, se puede mover, pero normalmente no suele pasar. Normalmente me salen bien las fotos. Lo que os quiero decir con todo esto es que si pensáis en este aspecto del tiempo, podéis conseguir resultados muy raros. Resultados que no habéis conseguido hasta ahora. Como por ejemplo, utilizar una velocidad lenta y haciendo fotos de una persona caminando. Bueno, cuando camina una persona, se suele mover para arriba y para abajo, cuando da los pasos. Pero siempre cuando sube para arriba, hay un momento en el que deja de moverse y cuando baja, también hay un momento en el que para. O sea, en realidad se mueve así, cuando camina una persona. Pero siempre hay un momento arriba y un momento abajo en el que apenas se mueve. Y tú si puedes aprovechar y anticipar este momento, entonces puedes hacer una foto con menos velocidad, lo que significa también menos ISO y más calidad en la foto. Y que te salga todo perfectamente enfocado y nítido. Se puede hacer. Es lo mismo que, bueno, incluso el otro día me preguntó un chico cómo se hacen, ya lo hemos contestado, pero bueno, cómo se hacen estas fotos, por ejemplo, de coches, pero el coche queda nítido y el fondo como muy movido. Es lo mismo. Es anticipar el movimiento del vehículo. Da igual si es un coche, un avión o una moto. Tú vas siguiendo el sujeto, presionas el botón, pero no paras, sino que presionas el botón y mientras se hace la foto, tú sigues moviéndote. Esa es la manera de conseguirlo, usando también una velocidad lenta. Entonces, espero que esto os haya ayudado para a veces conseguir un poquito más de luminosidad y también para practicar, porque esto nos ayuda muchísimo a conocer la cámara, nuestro pulso y las personas en general. Porque si empiezas, si intentas hacerlo en un evento, por ejemplo, imagínate que un amigo tío tiene cumpleaños o estás en un sitio, un evento, lo que sea. Y si te ocurre experimentar con esto, te vas a dar cuenta de que por mucho que se mueva una persona, hay un momento en el que para y después sigue moviéndose. Si tú puedes anticipar, puedes conseguir fotos mejores, con menos ruido, menos ISO, más luminosas y sí, siempre está ahí el riesgo. Otra vez os lo digo, no lo hago normalmente. O sea, si ya está casi de noche, no me quiero ISO 100 haciendo fotos a un trentavo del segundo con 1.4, no. Pero en casos cuando estoy ya a ISO 2000 y no me queda otra, lo que me queda es usar flash. Y no quiero usar flash. Bueno, uso flash cuando ya es que no hay manera, no hay manera de hacerlo. Entonces sí que uso flash. Pero espero que esto sirva para experimentar y para acostumbraros al pulso, a la cámara y a anticipar el momento en cada caso. ¿De acuerdo? Esto ha sido para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Recuerda, www.fotoescalera.com Recuerda, www.fotoescalera.com